El Ecuador con mi hardcore soy una máquina a vapor Y si apago el interruptor es que llegó tu noche del terror Y es por eso que el Kaiser no exagera Respeto a las mujeres inteligentes y a las madres solteras Algunas buscan belleza y luego se frustran Porque mostrando las tetas y el culo quieren ganarse un me gusta Pero eso te lo reclamo Muéstrame tu corazón y te vas a ganar un te amo Respeto a las señoritas y a las señoras Porque la belleza engancha pero la personalidad enamora Hay cosas más importantes que el fútbol Pero vengo rapeando recorriendo todas las partes del mundo Sacando freestyle para el extranjero Para el pasajero Para ganarme el dinero y hacer el rap sin ningún Pero aprendí siendo callejero Después me hice conocido Y ahora los que me critican deben estar arrepentidos Porque yo no lo estoy criticando a ellos Simplemente voy sacando rap y delante de este destello Puedo hacer moverte el cuello Soy importante como para el desierto un camello O el agua de la cantimplora Esa que llega a cualquier hora Por eso estoy sacando el flow loco Como loco como Tora Rápido como el zurdo Bail Hoy día está turdo Gay Porque hoy día voy a matarte como a Curco Bain Las historias se narran No sé si te competes Lana robo Violeta parra Por eso hoy día vuelvo a los 17 Soy como Víctor Jara O como Carlos Santana Respeto la música chilena Respeto la música chilena Como los prisioneros Como dice Randy Acosta O los temas de Cancerbero Por eso que estamos rapeando Para que todos seamos bien sinceros Lo que sale del corazón no lo puede callar el alma Sácame de mi cuerpo Igual voy a encontrar la calma Mi espíritu va a seguir rapeándote todos los días Porque puedo vivir en las notas musicales y en las melodías Respeto a Chile con humildad y mucho respeto Alguien que se gana la plata trabajando en el metro Y que no se cree de los mejores Porque se llevan presos a los artistas Y dejan libres los violadores En este país de putos asesinos Por eso que estoy rapeando para cambiar el destino Por eso es que estoy rapeando en un país injusto Injusto desde los tiempos de Don Augusto, Pinochet Ahora la mierda de Bachelet Y toda la mierda que está contaminando el internet Pero yo te estoy repartiendo esto Para que apagues la televisión Y puedas notar que en mi rostro sale la improvisación Puedo morir en un freestyle Pero voy a revivir porque el rap lo puedes encontrar Y la mierda de Bachelet